Hola muy bienvenidos a mi canal Antes de empezar este bellísimo video de una fragancia que se va a quedar uno formidable de la percepción y de su aroma Antes de eso yo quiero darles el agradecimiento a todos ustedes por todos los comentarios todo el apoyo que me han brindado todas las fragancias que me recomiendan que siempre las anoto y siempre las vamos consiguiendo y adquiriendo para hacer reseñas También venimos y el video del día de ayer fue no una polémica sino fue un éxito el video del top de Creed Aventus pero si hermanos sé que hacen falta muchas fragancias más que son muy igualitarias a lo que es Creed Aventus pero si hacía el video de las demás fragancias no solo eran 17 minutos incluso hubo una persona que hizo un comentario sobre que yo hacía el video demasiado largo y que había puesto Mancera Cedrat Voice pero lo malo es que no vio el video y comentó que por qué Mancera Cedrat Voice estaba ahí pero si es cierto que en el video comenté que Mancera Cedrat Voice era la fragancia que menos se parecía a Creed Aventus y duró 17 minutos entonces si alargar mucho el video puede ser un poquito molesto entonces vamos a hacer la segunda parte donde ya viene Sara Vibra Leather y las demás fragancias así que no se preocupen siempre los escucho a todos y va a venir la segunda parte porque fue un video muy interesante y la verdad se interactuó muchísimo también les quiero dejar una inquietud quiero que ustedes me apoyen ahorita ¿qué fragancias quieren que haga reseña? escríbanme en la sección de comentarios ¿qué quieren? ¿quieren fragancias? ¿reseñas de una fragancia? ¿quieren tops? ¿quieren nuevas modalidades? ¿quieren que hagamos experimentos? díganme ustedes ¿qué quieren que empecemos a formalizar nosotros en el canal para seguir creciendo y seguir haciendo esto una comunidad fragancera de muy buena sensación positiva en el mundo de las fragancias? sin nada más empezamos con el video hoy les traigo el video de la fragancia de la casa de Armaf y es Armaf el cielo Armaf el cielo esta es su presentación muy bonita presentación bellísima presentación líneas plateadas un como aqua un azulado Armaf el cielo en color gris brillante la caja color aqua por dentro una caja sencilla bastante bonita atrás es del grupo de Sterlings que es una casa de perfumes grandísima a nivel mundial en Estados Unidos tiene armas tiene si no estoy mal otras fragancias de índole de Medio Oriente esta es su presentación atrás tenemos el badge supuestamente cuando se hizo la producción cuando vencie hecha en Francia aquí está el badge Armaf el cielo esta es el frasco también un frasco que tal vez sea sencillo desde el punto del cap y que no encaja pero eso es lo menos importante y tenemos que ser sinceros es lo menos importante si esto es plástico no importa lo que lleva esta fragancia adentro es lo primordial y lo que más vale fue recomendada por mi hermano Fernando Hurtado muchísimas gracias Fernando por recomendarme esta bellísima fragancia el día que me comentaste sobre esta fragancia de Armaf el cielo ese mismo día la compré me llevó como a los tres días la probé en realidad quedé impactado del aroma yo la puedo posicionar de un 0 a 10 fácil en un 9.5 en su aroma y es que es especular pero a muchas personas han comentado que les dura 4 horas 5 horas a mi tiene una duración de 8 horas es una fragancia totalmente veraniega que conlleva utilizarse en esos momentos de verano un aroma no solo un toque dulce sino también toques afrutados a pesar de eso muchas fragancias de la casa de Armaf vienen haciendo un énfasis muy alto en el mundo de las fragancias esta es la presentación de Armaf muy bonito frasco el líquido el Yusi es transparente totalmente y lo primero que logramos percibir de la fragancia es que es cítrica aromática y que va a fomentar toques en acordes muy aromáticos muy cítricos notas de madera que están levemente pero que se logran percibir suave aparte de eso un toque atalcado pero muy leve muy muy leve de 1 a 10 2 es muy poco fresca muy afrutada porque la fragancia abre con manzana bergamota melón y limón tenemos 4 notas espectaculares en esta fragancia que genera un aroma un toque dulce que te va a parecer como si fuera una mezcla de muchísimas fragancias yo le siento a mi no me gusta Invictus pero aquí en Armas del Cielo logro sentir algo similar a Invictus pero no me molesta en absoluto nada nada logro percibir algo similar a Invictus logro percibir algo similar a Versace Eau Frache Eros de Versace First Instinct de Abercrombie & Fitch logro también sentir unos aromas más suaves más aromáticos pero siento que es una mezcla de muchas fragancias que se hizo en Armas del Cielo a pesar de eso regresando al tema con sus notas ya medias que van a ser lavanda violeta y un toque de ciprés después de eso vamos a encontrar el ámbar el almiscle la vainilla y la madera de cedro pero lo que puedo decir de la fragancia es que lo va a recalcar muchísimo van a ser los toques afrutados y que se queda muy pero muy equilibradamente casi con ese fomento de notas de salida y muy poco con esos toques de vainilla y de almisque que siento yo que lo único que le viene a hacer esto es darle la longevidad a la fragancia para que dure las 8 horas que por lo menos dura en mi piel a pesar de eso es una fragancia muy equilibrada muy moderna y que contempla ser utilizada para momentos de verano y es así que en días de verano te puede durar hasta 10 horas a mi 8 horas pero luego de eso me queda como a ras de piel pero aún se logra percibir con lo que es armas del cielo siempre fomenta que es un aroma que lo pueden adquirir muy muy económico es un eau de parfum o sea es una concentración muy buena y lo puedo diferenciar no solo lo dice sino está en una concentración de 80-20 quiere decir que 80% de alcohol y 20% de lo que es sus esencias más los fijadores que no sé cuáles le ponen a la casa de Armaf pero en esta fragancia encontramos el equilibrio de lo veraniego de una copia puedo decir que no puedo decir que sí pero por mí yo diría no como conclusión porque me recuerda muchísimas fragancias alrededor de esta que genera un aroma único inigualable veraniega y que sería como un ojo aquel de esta fragancia a pesar de eso conseguir esta fragancia que es un aroma bastante especial porque lo podemos utilizar casualmente lo podemos utilizar para el trabajo para salidas para ir al gimnasio para una caminata para ir al supermercado para ir semiformal es una fragancia muy especial muy versátil muy muy versátil muy 4x4 no molesta el olfato de las personas a mí me gusta bastante y me genera un aroma muy afrutado pero le percibo bastante bien lo que es el melón la manzana un poco de violeta y un toquecito leve de lo que es el cedro pero muy leve y siento yo que eso queda como una sexta dimensión generando un aroma más que todo para proyectar la fragancia y que no se quede tímida con las notas de inicio que posee porque las fragancias afrutadas como muchos ejemplos que podría dar quedan muy a ras de piel y aparte de eso su duración en cuanto a longevidad y performance es muy escueta y muy débil en Armas del Cielo no encontramos eso y es lo que buscamos nosotros fragancias para las personas que les gusta ese tipo de aroma cítricas aromáticas y afrutadas esta es una muy buena opción porque no los va a dejar decepcionados más bien van a querer comprar hasta tres frascos y tenerlos ahí hoy por hoy está un costo de 23 dólares eso me costó a mí es relativamente económico para lo que tenemos un eau de parfum 8 horas de estela 8 horas de longevidad perdón una estela moderada y aparte de eso una calidad y una mezcla de notas espectaculares y un aroma que pueda ser sintético y no pero para mí es un equilibrio perfecto entre las notas naturales y sintéticas que posee que uno se queda amaravillado completamente de Armas del Cielo me encanta muchísimo también la presentación muy bien pensado de la casa de Armas y otra cosa que hay que mencionar es que la calidad si bien es cierto que le puedo dar una calificación aquí en Armas del Cielo yo le daría fácilmente una calificación bastante alta entre 9 9.5 casi llegando a los 10 ¿por qué? en base a calidad y precio tenemos una fragancia maravillosa en base a calidad y precio tenemos una fragancia de buen performance en base a calidad y precio tenemos buena estela tenemos buen performance tenemos un aroma que se puede utilizar muy versátilmente entre cualquier entorno y eso hace que la fragancia no solo se vaya a posicionar como un top de fragancias para adquirir a ciegas porque genera una especulación magnífica y espectacular de los aromas de Armas y Armas del Cielo es una de ellas vamos a aplicar un poco amigos cualquier consulta de esta bellísima fragancia Armas del Cielo escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego